El lunes 6 de febrero empezará a regir el nuevo pico y placa en Bucaramanga, que para vehículos será de 6 de la mañana a 8 de la noche, mientras que el horario para motocicletas se mantendrá. La rotación para vehículos y motos de acuerdo al último dígito de la placa será el lunes 3 y 4, martes 5 y 6, miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0 y viernes 1 y 2.